Metanoía, cambien su manera de pensar, den un giro de 180 grados y cambien su ubicación para que puedan ver con verdad las cosas. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio, ¿quién lo conocerá? Engañosa es la mente más que todas las cosas. Tu imaginación te puede llevar a perderte, tu imaginación te puede llevar a enfermarte si tú no cambias tu manera de pensar. Por eso hay desequilibrios emocionales, depresiones, bipolaridad, tantas cosas en este momento que se están manejando dentro de la humanidad. Pero el Señor quiere restaurar nuestra mente y que podamos salir de esas celdas donde estamos atrapados y poder caminar en la dirección correcta. Necesitas soltar esos pensamientos negativos, esos pensamientos de muerte que han venido sobre ti. Y qué triste, pero ahora en estos tiempos las personas están siendo visitadas por esas maldiciones donde vienen pensamientos negativos de destrucción. Y como usted puede ver, hay muchas familias que han perdido sus seres amados porque se han suicidado, han hecho cosas que no se imaginaban. Este es el tiempo de poder renovar y transformar nuestros pensamientos para pensar como Él. El Señor ha dicho que tenemos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, tú tienes que empezar a proclamar, a creer, a crear sobre tu mente los pensamientos de Dios para que puedas ser renovado y transformado. Si antes caminabas en 360 grados volviendo al mismo lugar, tienes que cambiar y dar solamente un giro de 180 grados para poder caminar en dirección recta hacia la victoria. Porque lo que el Señor quiere para nosotros es que tengamos victoria, que caminemos llenos de su vida y de su paz. Por eso quiero orar por ti en esta hora. Y si has tenido pensamientos negativos, vamos a cancelar toda obra del inframundo. Mi Señor, en el nombre de Jesús, oramos creyendo, declarando tu poder sobrenatural en esta hora, llegando a esas vidas que están teniendo pensamientos de depresión, de muerte, para que sea rota toda mentira del enemigo, toda voz de las tinieblas sea cortada por la sangre de Cristo. Declaramos libertad sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos y declaramos un nuevo tiempo en el poder del Espíritu Santo de Dios, llevando tu mente cautiva a la obediencia a Jesucristo para que puedas tener un día glorioso junto con tu familia. Y no solo un día, sino por siempre disfrutando de los regalos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Les abrazo desde Bogotá, Colombia y les bendigo donde quiera que estén. Gracias.